horóscopo de libra para hoy viernes 22 de octubre de 2022 podrás hacer un viaje relacionado con tu trabajo que resultará productivo para ti libra el dinero que inviertas en mejorar en tu profesión te resultará muy productivo si te llega una oferta para participar en un negocio piénsate lo bien cuidado y está tal tanto y no firmes cualquier cosa que te pongan por delante estudialo existen posibilidades de un acuerdo legal que te colocaría en una coyuntura muy positiva en temas de amor descubrirás situaciones que no eran de fiar sobre determinada persona o amistad es menester que escuches bien y no saltes a conclusiones precipitadas erróneas no te empecines en una sola vía porque entonces no podrías ver otras opciones dedicarás más tiempo a la reflexión y tomarás decisiones más acertadas tendrás unos días un tanto moviditos en los que vas a hacer muchas cosas pero cuida la salud te sientes optimista con ganas de aventura si te apetece viajar si puedes hazlo cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora